La inflación diaria en Venezuela es superior a la que experimentan países como Chile y Colombia en todo el año. El diputado a la Asamblea Nacional, Alfonso Marquina, destacó que por esta razón los venezolanos se han visto en la necesidad de dedicarse al trabajo informal o como se le conoce popularmente, el rebusque para sostener a sus familias. Junio 2018, la inflación en Venezuela es de 128.4%, 128.4%, superando en 18 puntos la inflación del mes de mayo. La inflación acumulada de enero a junio del año 2018 alcanzó la cifra de 4.684.3%. La inflación interanual de junio 2017 a junio 2018 está en el monto de 46.305%. La inflación diaria, oigan bien, día a día la inflación es del 2.8%. Sobre el plan 50 anunciado por el gobierno para regular los precios de algunos productos básicos, el diputado Marquina resaltó que esta medida no es la solución pertinente para eliminar la hiperinflación. Y la verdad es que esos controles no están beneficiando al pueblo, sino están beneficiando a cuatro enchufados que siguen haciendo negocios indebidos en Venezuela. Esos controles lejos de resolver la crisis, lo que se han convertido son en alcabalas para la corrupción administrativa. En Venezuela tenemos control de precios, control de costos, control en la distribución, control en el tipo de cambio, control en las tasas de intereses, controles y controles, y tenemos la inflación más alta del mundo. ¿Cómo es posible que aquí no se mueva un solo kilo de un producto sin que el gobierno no sepa quién lo produce, quién lo procesa, cuál es el camión que lo va a transportar, cómo se llama el transportista, cuál es la ruta, cuál es el proveedor que lo va a vender y sin embargo, que es lo que llaman la guía, y sin embargo entonces aquí tú no consigues los productos sino que los consigues es a través del bachaqueo. Los diputados de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea recordaron que en el año 1998 el sueldo mínimo de los ciudadanos equivalía a 355 dólares mensuales y tras el reciente aumento anunciado por Nicolás Maduro, corresponde a solo un dólar y medio mensual. Desde Caracas, Venezuela, Valentina Crespo.